Preocupación en palos de la frontera. Varias personas han sufrido lesiones leves y unas 200 infraviviendas han resultado quemadas tras un incendio declarado anoche en un asentamiento chabolista. El origen podría haber sido una riña en el asentamiento que causó una reyerta. El teléfono 112 recibió una treintena de avisos por un fuego en una zona de infraviviendas en el polígono San Jorge minutos después de las 11 de la noche. Nuestros grupos de Huelva se han activado para atender el problema que ha habido, el tema del incendio. Los datos que tenemos nosotros en primer momento han sido el tema de todo lo que es apoyo en ayuda humanitaria, el tema de entrega de sacos de dormir, el tema de agua, de alimentos básicos para poder pasar esta primera noche. En nuestro caso, decir más o menos la atención está en torno a unas 50, 60 personas, lo que se ha atendido solamente esta noche y bueno, el equipo estaba ya un poco recuperando para ir ahora y empezar con todo lo que sería ya ahora, temas de apoyo emocional, ver qué situación se encuentran. Estamos en contacto con el Ayuntamiento de Palos, sabemos que hay dos entidades que están trabajando in situ en ese asentamiento y en las próximas horas tendremos más datos de las necesidades que nos vamos a plantear. Fuentes sanitarias han indicado que los equipos médicos atendieron en el lugar a varias personas por cortes y quemaduras leves sin que se produjeran traslados hospitalarios. El incendio, con una fuerte carga térmica, tuvo lugar en una zona de vaguada, lo que contribuyó a que se concentrara el calor y el fuego y se propagara con mayor rapidez. Las labores de extinción se dieron por concluidas sobre las 7 de la mañana. Alcaldes y representantes de los municipios onubenses que acogen chabolas han lamentado los hechos en el Foro Andaluz de Personas de Origen Migrante, donde el viceconsejero José Repiso ha mostrado su preocupación. En la noche de ayer tuvimos un incendio. A lo largo de la noche se ha estado trabajando, ayudando a todas las personas que se han podido. No tenemos todavía aún cifras oficiales y por lo tanto estamos esperando el informe tanto de la policía, la Guardia Civil y de todas aquellas personas que nos puedan ayudar. En ese aspecto, te digo, el alcalde ha estado pendiente casi toda la madrugada y a lo largo de esta mañana para que aquellas personas que estén en necesidades, pues podamos atenderla. Pues lamentando lo que ha pasado esta noche, gracias a Dios no ha habido que haya que lamentar ninguna cuestión humana, ningún fallecimiento, pero siempre es triste que se produzcan estos hechos y para eso estamos hoy en Huelva, precisamente, para que haya un antiguo después en este tipo de viviendas. Los bomberos han confirmado que el incendio ha quemado 200 chabolas y 5 hectáreas de terreno, de inmediato desde el centro coordinador se activó a los bomberos, Guardia Civil, Policía Local Cruz Roja y Centro de Emergencias Sanitarias, además del Infoca.